¡Suscríbete al canal! Estamos con pocas personas, entonces en esta ocasión será un juego de todos contra todos. Veamos quién es el que sabe más, quién no tanto, pero vamos a presentarles quiénes están el día de hoy. ¿Quién? ¿Cómo estás? ¿Lista? Te veo nerviosa, te veo sufriendo un poco, pero yo estoy seguro de que puedes. En el programa pasado perdimos, pero en esta ocasión confío en ti. ¿Cómo estás? Definamos estar bien. Pero... ¡Viva! Perfecto, perfecto, que es mejor que nada. Lorro, nuestro nuevo integrante, nueva estrella de hace como un mes, pero ¿cómo estás? Pues todavía respiro, no he colapsado de sueño, así que todo bien. Maravilloso. Y por último, pero no menos importante, nuestro jefe, Topaz. Bien, 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 todo listo, ya salimos de vacaciones, se viene el puente, vamos a morir hoy en el Mictlán, todo listo, todo listo. ¿Listo? ¿No hiciste trampa y viste las preguntas a este? Ah, fuera bueno que las hubiera visto, no sufriría. Le toca sufrir al jefe. Qué triste. Bueno, si no hay nada más que agregar, entonces empecemos. Y diría que de Team Marine de Doping voy a ver quién empieza, pero todos sabemos quién va a empezar. Jen, querida Jen, por favor. Tú vas a empezar y tenemos nuestra bolsita donde tengo los papeles. Todos sabemos que va a ser deportivo. Todos sabemos que va a ser deportivo, pero puedes rezar, puedes rezarle a tus dioses prehispánicos para que... ¿Los dioses prehispánicos te fallaron? Muy cañón. Es un dato deportivo. Casi no se vio el dedazo. Casi no se vio el dedazo. Yo no sé. Prometo que todo lo que hago es con cariño. Y en solo me odia porque la vida... Es porque no hago ejercicio. Ok. Ahora. ¿La quieres difícil o la quieres fácil? Ay, ya como sea, de cualquier manera os voy a reprobar. Perfecto. Por un punto, porque pues no damos más. ¿Cuántos jugadores juegan de cada equipo en el waterpolo? Comienza tu tiempo. Ah. Voy a decir una cantidad random, pero creo que son... No sé si son seis o si son siete. ¿Con cuál te quedas? Ay, es que no me acuerdo. ¿Con cuál te quedas? Vamos. Como no sé, voy a decir siete porque es mi número favorito. ¿Esta es tu última respuesta? Sí. Excelente. Está bien. Sí, son siete participantes. Son seis jugadores y el portero. Ahora vamos con Topaz. ¿Por qué no? Perfecto. Aquí estamos listos. Va a decir una descripción de equipo de soccer. ¿Estás listo? Sí, esa sí me la debo saber. Ah, qué tal. Es un equipo mexicano. Les dicen felinos. Y de ahí salió el jugador Hugo Sánchez. Empieza tu tiempo. Ah, ok. Con felinos todavía tenía dudas, pero ya con eso es UNAM. Equipo, fútbol club. Sin dudarlo, sin dudarlo. Topaz ya tiene su punto. Y de una vez, Jen. No se me vaya a olvidar con los puntos. Y bueno, Dorro, te toca la sencilla. Te toca la sencilla. Tres tipos de forma de nadar. Empieza tu tiempo. Mariposa. Bien. De crawl. Bien. Y... ¿Nada más? Dorsal. Perfecto. Muy bien, vamos sencillo. Ok. Chapuzón. Perrito, faltó el perrito. De bomba. Perfecto. Ok, como terminamos contigo, empezaremos contigo esta vez. Dorro. A ti te toca empezar con nada más y nada menos que... Dato cultural. No, por favor, no. Dato geek. Uh, agradecido con el de arriba. Porque él sí y a mí no. Ok, ok. Ah, no te quiero hacer sufrir. Adiós. No, sí, vamos a hacerte sufrir. Sí, sí, se notaba la intención. Gracias. Menciona a tres guardianes de piso del anime Overlord. Empieza tu tiempo. Ah. Ah. Cuttos. Chale, no he visto sufrir. Mare. ¿Cómo? Shaltir. Ok. Fue demasiado fácil. Nombre completo de Mare. Ya la tienes, solo tienes que decir el nombre completo. Y me enlace yo, así que... Vamos, tú puedes, tú puedes. ¿Ya sabes quién es? Solo es el nombre. El de Shaltir me dijiste. No, 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 el de Mare, el de Mare. El de Mare no me lo sé. Vamos, tú puedes, ya lo tienes. Está sencillo. Te queda medio minuto. Era... Te tuviste demasiado fácil, lo siento. Te toca una... Te toca complicado. Van a salir memes de aquí. Estoy en blanco. Diez. Cinco. Nueve. Ocho. Siete. Me lleva... Seis. Cinco. Se te venga la mente. Cuatro. Tres. Dos. No, no pude. No. Mierda. Modo. ¿Alguien quiere robar puntos? Eh, yo no. Te invito a ir a robar el punto. No, no he visto del todo el anime. Me quedé en el tercer capítulo. ¿Suficiente para que te sepas tres nombres de guardianes? No. Más que suficiente. ¿Pero es capítulo de los tres guardianes? Es correcto. Sí, no. Bueno. No saqué el anime, ¿no? Uy, se supone que tú eres la que ves más anime. Sí, pero es el anime. Ya que estamos contigo, Jen. ¿Lista para tu pregunta? ¿A qué? Ok. Ah, pa, 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 pa. Ok. ¿A qué superhéroes de DC se les denomina? La triada. Comienza tu tiempo. La triada se la sabe, ya lo tiene. Sí, aquí profe, yo quiero robar. La triada. La triada está así como de, profe, yo sí hice la tarea. Profe. Vamos, está sencilla, está sencilla. Sí sé, pero no sé. Dale. No voy a hacer lo mismo que con el yoga de, ay, sí me la sé, pero no la voy a decir. Aparecen los recuerdos de Vietnam. No, no, lo de yoga sí lo sabía, pero este no me hacen los nombres de los personajes. Así de verdad. Por Dios, por Dios. Vamos, está sencillo, está sencillo. Te queda 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 4, 1. ¿Uno? Ya se acabó el tiempo, lo siento. No sé contar. No sé contar, no sé contar, no sé contar, no sé contar. Bueno, ¿alguien quiere robar puntos? Yo, por favor. Eder, por favor. Los tres. Según yo, Batman, Superman y Wonder Woman. Perfecto. Así de sencillo era. Así de tranquilito. Estamos en un programa tranquilo. Nada más, Jen, no se le da. Y, Topaz, se toca el último dato geek. Ok, venga, venga. Menciona el nombre del esposo de Flor Delacour. Delacour. No sé cómo pronunciarlo. Sí, ¿sabes? El de Harry Potter, ¿no? Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, sí. ¡Demoria! Ya robaste el punto. Ya llevas dos puntos. Loro lleva uno. Jen lleva uno. Porque ninguno de los dos puedo con el dato geek. Estoy entre dos. O sea, no sé si es este o este. Lo tengo que jugar. No, pues sí. Ni modo de que sean dos. Y estás entre este, aquel y el otro. ¿Cuánto me queda? Te quedan... Ah, no sé. Con los números. 35 segundos. Híjole. Vamos, tú puedes, tú puedes. Ben Weasley. ¿Es tu respuesta, Ben Weasley? Sí, es mi respuesta. Mal. No. Era Billy, ¿verdad? O Bill o algo así. La otra sí. Espera, espera, espera. ¿Hay robo de puntos? No. ¿No? No la quiero cagar porque estoy entre dos, así que no. Qué triste, qué triste. Bueno, Topaz, tú eres mi jefe. No, no. No te voy a dar el punto por eso, pero... Tengo que perder un punto porque la dije. Ah, sí, sí. ¿Y hay que perder un punto? Sí, porque la dije y creo que sí es esa, ¿no? La que dije. Pero no fue robo de puntos, o sea, sí. No, pero pues aún así, ¿no? O no. O no sé. Si quieres. Sí, digo, la tuviste mal de cualquier forma, entonces Topaz pierde su punto porque él dijo que pierde su punto y es el jefe, entonces pierde su punto. A lo que iba mi pregunta, a lo que iba mi pregunta es, ¿podemos decir la respuesta? Porque estuviste muy cerca. Sí, dile, ¿por qué no? Ya quiero sufrir más. Nada más Bill Weasley. Bill Weasley. De todos lados. Bueno, Topaz, tú ya sabes con qué te toca empezar. Sí. En esta tercera ronda es el dato cultural. Correcto. Entonces, todos van en empate de un solo punto todos. ¿Estamos? Liendo. Topaz. Dime, dime. Capital. Listo. De Canadá. Ottawa. Ah, perfecto, sencillo. Dos segundos le tomó. Perfecto, ok. Esto promete ser otra ronda de todos obtienen puntos. ¿Lorro? ¿Estás listo? Ah, shit. No, pero dale. Es que todas se ven muy sencillas para ti. Descripción de personaje. Ok, termino de escribir el personaje y empieza tu tiempo. ¿Estás listo? Dale. Ok. Este personaje es pequeño, ambicioso, brillante, europeo, pero no pudo conquistar Rusia. Empieza tu tiempo. Madre Rusia. La madre Rusia. Pequeño. Pequeño. Ah, mierda. Estoy después de ser el ridículo. ¿Napoleón? Sí. Sí, te la voy a dejar con Napoleón. Perfecto. Ok, va. Es correcto. Napoleón, buena parte. Ah, ¿sí la tenía el apellido? Ah, yo lo he pedido. Buena parte. Ok. Yenda, ¿quieres difícil? ¿Cómo sientes? ¿Me he manchado contigo el día de hoy? ¿O estamos tranquilos? Estamos tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Perfecto, 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 perfecto. Ok, bien. Sé que tú vas a poder con esto. Confío en ti, en tus conocimientos de cultura general. Ya valió. Capital. Ya valió. De Polonia. Empieza tu tiempo. Ah. Mierda. Yo de una vez digo que yo no quiero robar. Yo tampoco quiero robar. Vamos, Zen, para que puedas empatar. Ay, sí, me sentía. Apenas lo vi, lo vi. ¿Ven? Yo sabía que Jen lo sabe. Sí. Yo lo sabía. Ah, lo acabo de ver hoy. Chale, me enfoco mucho en otra cosa. ¿En qué? En anime. Ah, pero no en el que dice. Te queda medio minuto. Vamos, Jen. Piensa en un anime de Polonia. Tú puedes. ¿En anime de Polonia? No, es que lo vi. Ah. TikTok, TikTok, TikTok. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Esa no es. Ah. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se acabó el tiempo. Robo de puntos. ¿Alguien quiere robo de puntos? Yo no. No, profe. Se dejan pasar los puntos. Excelente. Y ahora ya nos acabamos nuestras tres secciones, pero viene una cuarta ronda, después vendrá una quinta ronda y si todos siguen empate, una ronda final. Pero ahorita estamos para la cuarta ronda. Quien va perdiendo, elige de qué van a ser las preguntas. Jen, lastimosamente vas atrás por un punto, pero no te preocupes, es uno, ellos llevan dos. ¿Con qué quieres? Pregunta. ¿Cuál tema quieres? Digamos con Data Cultural. Ok. ¿Y a quién? Ah, Lorro. Gracias, Jen. Perfecto, perfecto. Tinto el cariño. Sí, sí. Directo un alcorro. Lorro con Data Cultural. Ay, mierda, ¿cuál es? ¿Estás listo? Dale, dale, dale. ¿De qué nacionalidad era el compositor Antonio Vivaldi? Empieza tu tiempo. Ay, mierda. ¿Era italiano? ¿Te quedas con esa respuesta? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Completamente seguro? Al 99, pero dale. Todavía puedes cambiar. ¿Estás listo? Sí, dale. Es correcto. Era italiano. ¡Hala, hombre! Eso fue atinarle. Eso fue atinarle. Y ni siquiera dentro de opción múltiple. Fue como de, ah, sí. Es que estaba entre si era italiano o alemán. Entonces, no sé. Pero el apellido de Vivaldi no es alemán. Hay muchos apellidos que no son de donde eran. No, no. Pero Vivaldi es originario de Italia. Que alguien se las sabe todas, dice. No, no. Pero el apellido, sí. Ese es algo cultural, pues. Es un buen punto. Uy, sí. La niña que... Topaz, te toca a ti. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Ok. Ok. Menciona tres libros de Julio Verde. Empieza tu tiempo. Ok. La vuelta al mundo en 80 días. Es correcto. Ya llevas una. ¿De la Tierra a la Luna? Déjate que confirme eso. Sigue pensando. Me falta una, me falta una. Sí, la Tierra, de la Tierra a la Luna es correcto. Te falta solo una y tienes 35 segundos. Es la de Nemo, es la de Nemo. La de Nemo son muy ahorita. Bueno, me voy mejor por otra. Viaje al centro de la Tierra. Es correcto. Topaz tiene su punto. Muy bien. ¿Dónde tengo los puntos? Topaz tiene punto. Torro tiene punto. Bien. Vas dos puntos atrás. Sí me pasé contigo la pasada, entonces. ¿Lista? ¿Capital? A mí te comentas. Pero es sencilla, es sencilla. Del estado de Michoacán. Empieza tu tiempo. Una vez digo que no robo. Dale, sí se la puse difícil. Rayos. Hago mi mejor esfuerzo para que esto sea equilibrado, pero aparentemente no se me da con Jen. Lo siento, Jen. De antemano lo siento. Es el odio interno expresándose en su máximo esplendor. Prometo que no la odio. Según yo es Michoacán. ¿Te quedas con esa respuesta? Sí, porque no me acuerdo, no me acuerdo, pero sé que hay unos estados que se repite el nombre. Y según yo es Michoacán, Michoacán. No estoy seguro. Excelente. La capital del estado de Michoacán es Morelia. Entonces, Jen. ¿Morelia? ¿Me lo aprendí al revés? ¿Me lo aprendí al revés? Chales. Ajá, me aprendí más Morelia. Sí, con razón me decían Morelia. Ah, sí, es cierto. La aprendiste más. A torrando, ahí llegan las mariposas. Monarca. Ahí ya. Es un buen punto. ¿Todavía? ¿Sí? Sí. Ah, pensé que ya no. Bueno, llegamos a nuestra quinta ronda. Jen, sigues atrás, todavía puedes lograrlo. Tristemente, las... Todavía no te des porvencia, todavía puedes. Tristemente, se nos están acabando las preguntas del dato cultural, pero puedes elegir de Dato Geek o Dato Deportivo. ¿En qué quieres? Dato Geek. Dato Geek, excelente. ¿Quién quieres que empiece? Ahora va a topar. Ahora va a topar. Venga, esa no es mi fuerte, pero venga, sí, se puede, sí, se puede. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ok, Topaz. Nombra a un mexicano que participe o hubiera participado en alguna película de Star Wars. Empieza tu tiempo. De cualquiera, ¿no? ¿Valen caricaturas? Si es película, sí. Ok. Si es una caricatura que sea película, sí. ¿Tiene que actuar o puede ser el doblaje? Porque no se me ocurre nadie ahorita. Solo dice mexicano que participe. Ok. ¿Doblaje no vale? Ah, sí. Entonces, actor. Sí, lo siento, pero no es del cast original. ¿Cuánto me queda? A menos de que haya hecho la voz en inglés. Ok. Me quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Diego Luna. Uno. A menos de medio segundo. ¿Topaz da su respuesta? Creo que él está haciendo una serie, entonces no sé si vale, pero pues bueno. La respuesta es correcta. Estuvo en la película Rogue One. Topaz tiene su punto por medio segundo, casi no lo tiene. Eso es chiripada. Creí que era la serie, es que está grabando una serie, pero no sabía la película. Se me fue la onda en eso. Ok. Jen, te va a ti. ¿Estás lista? No, pero bueno. Perfecto. Dato Geek. Bien. ¿De quién es nieta Rey? Empieza tu tiempo. Rey. Rey. ¿Por qué todos los veo con cara de duda? ¿En serio? No, yo sí sé, yo sí sé. No, no, o sea, tengo entendido que es de lo que hablamos ahorita, de lo que me preguntó a mí de ese cine. Ajá, Rey de Star Wars. Ajá. Ah, sí, sí, Rey. Ajá, Rey de Star Wars. Estaba pensando en la Rey de Evangelion de Segura. Sí, sí. Dije, Rey. Bueno. Te queda medio minuto. No, ya no sé nada de Star Wars. Ay, bien. No he visto Star Wars. Era la fácil, era la fácil. No sé nada de Star Wars. Todavía 20 segundos. ¿Puedes dar una respuesta así al aire? Ajá. No, porque no sé nada. No he visto las películas. O sea, nada, nada, nada. No me llaman la atención a mí. Yo qué sé. Entonces, no sé. Ay, qué triste, qué triste. Tres, dos, uno. ¿Robo de puntos? Pues, yo no, no sé si quieres. ¿Lorro? Sí. ¿De quién es Nieta Rey? Sí, no me voy a la memoria del canciller Palpatine. Es correcto. Del canciller Palpatine. ¿Lorro tiene un punto? Bien. Te estás quedando atrás. Te estás quedando atrás. Yo creí que él era su papá, por eso me quedé. ¿Su abuelo? No, sí, es su abuelo. Es su abuelo. Ok. Y, bueno, te toca a ti, Lorro. Esta pregunta ya quedó. Ok. ¿Estás listo? Pues, venga. Ok. Menciona el nombre de los siniestros Six de Spider-Man. No, mames, a ver. Era Rino, el Dr. Octopus. Ajá, llevas dos. Estaba el Buitre. El Buitre. Electro. Electro, bien. ¿Quién más estaba? Estaba. Ah, ya sé cuál. Estaba, 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 estaba. Tienes que decirme los seis. Tienes que decirme los seis. Aguanta, ¿me dijiste siniestro? No. Ah, ok, ok, ok. Ah. Electro. Ya sé quién me dijiste. Vamos, te quedan 15 segundos. Creo, si mal no recuerdo, que el cazador. El cazador, vas bien. Si lo dices, ya ganasé. Te quedan cinco segundos. Cuatro. El Duende Verde. Dos. Uno. No. Ya valió la madre. Chingado. ¿Espera? Tengo duda. Según yo, sí está. Deja Checo. Espera, espera, espera. Porque puede ser de los tres grupos. Entonces, sí. El Duende Verde sí entra. Solo porque puede entrar. Ok, perfecto. Bien. No hubo un empate. Entonces, ya tenemos a nuestro ganador. Lorro gana con cinco puntos. En segundo lugar, queda Topaz. Y en tercer lugar, Jen, te puedo dar un punto si adivinas con cuántos puntos te quedaste. No, no. Perfecto. Jen se quedó con dos puntos en tercer lugar. Bueno, muchachos. Eso ha sido todo por este episodio. Espero los podamos ver luego para más episodios y mucho más contenido en todas nuestras redes sociales que son Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Donde nos pueden encontrar como caballerosincosoles, 5 con número. Muchísimas gracias.